La luz, la luz, búscala, porque rompe la noche. Fuiste como un sapo drogado toda tu vida, saltando, saltando. Hablabas como loco, ibas gastando saliva en el pego, nadie te estaba escuchando. Te habías acostumbrado a mantener enfermamente abierta tu herida, sangrando. Te habías acostumbrado a ir con ella por el mundo enfermamente especulando. Y ahora sabes que eso te marea, eso te marea, eso te marea. Duro como el caballo de madera de la canecita, subiendo, bajando. Estabas distraído, no te dabas cuenta que se iban tus días, volando, volando. Y ahora sabes que eso te marea, eso te marea, eso te marea. La luz, la luz, búscala, porque rompe la noche. La noche existe para que busques la luz. Fuiste como un sapo drogado toda tu vida, saltando, saltando. Hablabas como loco, ibas gastando saliva en el pego, nadie te estaba escuchando. De que nacería en el pego, nadie te pasa escuchando. y tú sigues siempre con el mismo Baldwin friendly plantation. Thank you, thank you for coming , ¡Eso te marea, eso te marea! ¡Eso te marea, marea! Fuiste como un santo drogado toda tu vida ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! Buscará ¡Gracias!